Justo en el primer día de trabajo de Jonathan, el jefe Ricardo termina burlándose de él. Jonathan estaba limpiando la acera y Ricardo fue a llamar su atención diciendo que molestaría el paso de los clientes. Muy ignorante, Ricardo patea el balde de agua y termina derramándolo toda el agua. Jonathan dice nuestro más para ese señor. Jonathan dice que solo está haciendo lo que le ordenaron hacer. Ricardo le dice a Jonathan que vaya a hacer algo en lugar de quedar separado interponiéndose en la forma en que lo toma y se va. Jonathan está impresionado con la ignorancia de Ricardo, pero continúa con su trabajo. Paula, la gerente general, cuando ella pasa por ahí termina tambaleándose y casi se cae. Jonathan la sujeta para que no se caiga. Dice perdón señora yo estaba limpiando aquí pero vino tu Ricardo y pateó mi balde de agua y lo derramó por aquí arriba el piso que estoy limpiando aún más bien se deslizó. Ella le dice que tenga más cuidado porque...